Así es como entran los inmigrantes ilegales a Chile por colchanes, así de fácil, sin ninguna, sin ningún control, nada. Y esto lo ha dado un testimonio un venezolano que viene entrando directamente a Chile. Véanlo. Buen día. Pasaron por el lado boliviano, ¿no? No tuvieron que hacer la documentación. No. ¿Vienen llegando a Chile? Sí. ¿Vienen por primera vez? Primera vez. Ya. ¿De qué parte vienen? Venezuela. Ya. ¿Nadie los controló ahí cuando pasaron? No. ¿Y ahora qué es lo que van a hacer? ¿Hacia dónde van? Acá en la familia de nosotros en Chile. ¿Cómo? La familia de nosotros en Chile. ¿Tienen familia acá? Sí. ¿Y acá en la frontera nadie les preguntó? Nadie les... Nada. No, nada. No. 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 No.